Los americanos son una raza superior, eso está claro. Entre otras cualidades, todos saben hablar inglés. Aun así, tienen algunas cositas que pulir. Ellos son más de hamburguesas que de jamón serrano, de hip hop más que del fari. Ellos tuvieron a Gary Cooper, y nosotros siempre tendremos a Julio Iglesias, y lo saben. Por eso, en nuestra academia hemos decidido desarrollar al superhombre. Nuestros talentosos agentes están en constante evolución tomando a los yankees como ejemplo de superación. Sí se formó el escuadrón más especial que jamás haya pisado tierra. La Brigada Cantín Palo Hombre, por una cosa te voy a decir, que como país somos la puta hostia, ellos. Eso indiscutible aquí y en Pekín, compañeros. De hecho, tío, te voy a decir una cosa. Yo diría que somos un referente, no un referente, yo diría que somos el puto referente, tío, del sudapoyismo, tío. Y eso es así. De hecho, es que tío, el que seamos los putos líderes mundiales del sudapoyismo, de esta filosofía, de esta religión, tío, incluso... Tú sabes que nos convierte, ¿no? ¿Tú sabes lo que nos hace? En que estemos por encima de los putos yankees, tío. Los yankees, tío. Los yankees. Los yankees, tío. Es que, tú sabes la que leí el año pasado en Los Ángeles, ¿no? Sí, estuve en Los Ángeles con el Martin Riggs y el otro, el Martoff. Esta peña se monta cada operativo tan de puta madre que tiene que llegar un español para poderlo. Y ese fui yo. Culpa de Joaquín. Y el año pasado, tío, mira, fuimos, pero ya te, que te cuento. Fuimos, ya estamos allí en un sitio de Chile, tío, comiendo una pecha de chile, tío, allí a puto reventar, tío. Total, que nada, terminamos de comer y salimos y empiezan allí los yankees, tío, a montar todos sus dispositivos, sus cacharritos, sus botoncitos, sus lucecitas. Y tienen un helicóptero. Ligo allí con mis dos huevos, más chulo que un ocho, y digo, con el helicóptero ese me subo yo. Y se me quedan mirando como, y yo, tú estás, tú estás grillado, tío, que te vas a subir en helicóptero. Y hombre, pa' una vez que vengo aquí, con toda la mierda aquí que tenéis de tal, me voy a callar yo sin subirme en helicóptero, con mis cojones que tiraba yo pa' dentro, vamos. Total, ¿qué es eso, tío? Estaba yo allí, súper motivado. Calla, qué movimiento, eh. ¿Qué movimiento, eh, tío? Sí, el pavo este se va, eh. A ver, no hay pa' acá. Illo, este no es, eh. Que sí, coño, que coincide con la descripción. Que descripción que no, tío. Illo, camisa hawaiana, tío, reloj de helado. Coño, ¿verdad, verdad, verdad, loco? Illo, Illo, que esta mierda no arranca sus muertos. ¿Ya? Hostia. Mira, coño. Joder, García, ¿dónde está la puta Radio Galita? Aquí la tenemos, coño. Aquí es dirigado a Cantín Palos, repito, aquí es dirigado a Cantín Palos. Tenemos un 744 y me seguís más sospechosos. Se dirige al norte, repito. Se dirige al norte, dirección brillante. Esperad un poquito y atentos. Insisto, centralita, ¿nos hacéis caso o qué? Ahí, ahí, tomando ejemplos de cómo se hacen las cosas. Fijuan. Un chute 4x4, ¿en serio, García? Joder. Aquí ha llegado a Cantín Palos nuevamente. Agradeceríamos la ayuda de un operativo especial, por favor. Y para evitar perder el control, en la estación de radio, cada vez que nos comunicamos con la central, hay que cerrar y abrir la conexión. A Leo. García, García. Poco tiempo, ¿no crees? Un año y pico, Morris. Un año y pico y el puto gran charco de por medio. ¿Pero os conocíais? Sí, tío. El cabrón se ha dejado la pelusilla esa en la cara y por eso antes no la había reconocido. García. Sabéis que no he durado mucho tiempo en Los Ángeles. No digo yo, ¿qué coño me estabas preguntando de tu movida esa de Los Ángeles? ¿En serio, pijuan? ¿En serio me estabas preguntando de eso ahora, tío? ¿Te parece momento de verdad de contar batallitas? Coño, se ha empezado tú. No te creo, García. ¿Qué? ¿Se ha empezado a ir a la otra? ¿Qué? ¿Se ha empezado a ir a la otra? ¿Tú no sabes nada? ¿Tú no sabes nada? ¿Tú no sabes nada? ¿Tú no sabes nada? Esto es lo que he podido, tío. Hostia, y el guarro este se está meado, gilipollas. Ya veis esto que lo mide, Quillo. Ah, coño, pero si esto no es nada. Esto esta noche nos tomamos una flamenquina y se te cura, hostia. Capullo, tío, estate quieto. Como en las películas, sargento, niega en el último momento. Exigencias del guión, García. Exigencias del guión. Como para refierce de los becarios, García. Hay que joderse. Así es como hay que enseñar a esta generación. Un día les das los que piden y vuelan libremente. Pues como puede observar, sargento, tal y como le decía, hay bocadillas de embutido regional de diferentes volúmenes, tamaños, contenidos. Ese, si el olfato no me falla, es de que eso es de la mancha. ¿De la mancha, eh? Sí. También están los jamones extremeños, también tenemos de lomo, tenemos de morcilla, chorizo... Todo, Garcelal. ¿Le apetece o no? Y así llegarás a lo más alto, García. A lo más alto. Oye, ¿y cómo acabó eso tuyo? ¿Aún no lo sabes? A ver, pigón. Cuando estás en un fafú y te pones hasta aquí de Chile a reventar. Y vas por primera vez a subirte en helicóptero, pues en marrón marrón. Sí, tío. Se fue toda la mierda. Más de la vida. Más de la vida. Y ya está listo. Tú, 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 tú. Gracias por ver el video.